En esta oportunidad vamos a trabajar lo que son tarjetas de precios unitarios también conocidos como costos unitarios o tablas de costos unitarios. Podemos ver y reconocer que tenemos varias hojas de Excel. Cada una de las hojas representa, puede ser una etapa o puede ser una subetapa. Se recomienda que sean por etapas. Dentro de cada una de esas hojas vamos a encontrar precios unitarios. La tabla de tarjeta de precios, primero el nombre de la obra, el propietario o empresa dueña, la etapa que corresponde. En este caso estamos en etapas preliminares, se le coloca el nombre de etapas preliminares, el código que tiene en el catálogo de etapas y subetapas y cuántos metros cuadrados de preliminares estamos abordando. Supongamos que estamos haciendo un proyecto de 40 metros, ¿verdad? Por 40 metros. Entonces aquí tenemos que poner el total porque en realidad el proyecto puede ser más grande, el terreno que donde vamos a hacer las preliminares va a ser en cierta área o puede ser que en todo el terreno también. Entonces eso hay que analizarlo y colocar el metro cuadrado. Esto es clave. La unidad de medida, ¿verdad? De esa etapa global, total, es clave porque en base a eso yo voy a sacar, ¿verdad? Un promedio del costo por cada metro cuadrado de preliminares. Y ahí voy agarrando experiencia para luego cobrar los futuros trabajos de construcción o los futuros presupuestos. Aquí tenemos un ejemplo súper rápido y sencillo. Este es un machote. Cada quien deberá ajustarlo. De hecho, cada empresa tiene su machote de tarjetas de precios unitarios. Si la empresa constructor se encarga de hacer el presupuesto, ellos tienen, ¿verdad? su formato o ustedes pues básicamente pueden hacer el propio de cómo trabajar a manera profesional o independiente. O proponer que ustedes hagan a la empresa si consideran que le entienden más al de ustedes o consideran que está incompleto el de la empresa. Dentro del diseño de esta tarjeta tenemos que tener un ítem de materiales. Se supone que hay detalles de resúmenes de materiales totales, ¿verdad? por cada etapa. Entonces es aquí donde se coloca ese resumen, la unidad de medida de esos materiales, la cantidad que arrojó en el take off, ¿verdad? en el cálculo de materiales y el costo de cada uno aproximado al actual a la fecha. Se multiplican entonces la cantidad por el costo y nos va a dar el total de ese material. Así, la cantidad de materiales necesarios que ya hemos aprendido que van en cada etapa y subetapa y colocamos un subtotal. Entonces acá perfectamente ustedes están en capacidad de poder agregar varias celdas en la parte inferior, ¿verdad? e ir agregando cuantos materiales sean necesarios. Ahí les puse el ejemplo, ok. Luego se debe de colocar equipo. Esto cabe cuando en el tipo de etapa se van a tener que usar materiales para ella. Si la empresa constructora ya cuenta con todo su material y equipamiento de construcción, pues no es necesario poner un costo total, sino en vez de un costo, un porcentaje sería depreciación. Entonces normalmente nuestros equipos, ¿verdad? si una pala cuesta 180, entonces vamos a suponer que un 10% de esa pala va a perder, ¿verdad? calibre, rigor, se va a ir deteriorando. Entonces yo puedo decir que 18 Córdobas tengo que pagarle a la empresa por el uso de esa pala. Sí, ya la tiene la empresa. Y si no la tiene, ¿verdad? o si la empresa desea pues no obtener ningún valor en base a ese equipo, pues no lo coloco. Todo dependerá del tipo de contratación que se haga, ¿verdad? con la empresa según los tipos de contratos que ya estuvimos aprendiendo en las primeras sesiones de clase. Y así por cada uno de los materiales. Entonces, en el ejemplo de todo lo que es, estos esquemas de tabla manifiesta cómo que se está comprando. Entonces, para su primer proyecto, suponiendo que ustedes compran y ustedes solo, ¿verdad? contratan a su mano de obra, pero tienen todo su equipo ya, suyo, propio para su empresa constructora. ¿Qué podría ser el caso? Ese es el objetivo, ¿verdad? Ya les dije, si ustedes ya tienen como empresa, tienen que agregar un porcentaje de depreciación que se usa tanto para el equipo como también para maquinaria, si es de ustedes mismos, o así también para vehículos que se utilicen para la obra, propios de la obra. En el caso de la mano de obra, que es el tercer acápice, vuelvo y repito, tenemos equipo y ahora vamos a mano de obra. Ya se nos enseñó cómo hacer, ¿verdad? un desglose del pago de la mano de obra según rendimiento horario, según el tipo de actividad. Entonces, si yo quiero hacerlo por el rendimiento, ¿verdad? que es lo que me compete según la cámara de construcción. Entonces, yo me voy a mi documento donde tengo ya el costo, ¿verdad? según los días por el salario que tengo que darle a ese maestro de obra, a ese ayudante, albañil, etc. Si no lo hago, ¿verdad? mediante la mano de obra de rendimiento horario, ¿verdad? Si ya tengo el rendimiento horario, pues elimino todo esto. Incluso en Excel yo puedo hacer enlaces a otra tabla de otro documento o del mismo documento. Entonces, acá yo digo, bueno, voy a pagar 10.800 por mano de obra porque ya tengo mi tabla de rendimiento, ¿verdad? horario y para mis tantas cantidades puedo mencionar incluso y ya pongo mi total, lo puedo deblosar. Ahora, el que no quiera, porque hay empresas que no trabajan, ¿verdad? Sí, sino que trabajan con un salario mínimo. Entonces, nos vamos a la tablita según, ¿verdad? el mes lectivo en que estemos. Se hacen cada seis meses ajustes al salario y nos vamos al sector construcción, donde compete que el salario mínimo para este año es de 9.880.17. Entonces, perfectamente, yo puedo ir y decir, el centro de obra, como es capacitado, entonces le voy a pagar, ¿verdad? un ejemplo de 10.500 al mes. Esos 10.500 los tengo que dividir, ¿verdad? obviamente, entre los 24 días, ¿verdad? laborales del mes o cuántos días aproximadamente trae laborales el mes. Y me va a dar un total. Entonces, 10.000, vamos a poner acá un ejemplo, 10.500. 10.500 entre 24 días laborales me va a dar el salario diario. Entonces, yo puedo multiplicar este salario diario, ¿verdad? acá, entonces yo voy a poner igual, salario diario por los cuatro días que yo calcule mi planificación que va a dilatar las preliminares. Entonces, 1.750 le tengo que pagar, ¿verdad? a ese maestro de obra. Ah, bueno, perdón. Entonces, este hay que ponerlo acá. Y ya tenemos ahí el salario del maestro. Voy a dar lo mínimo, a dar bañil lo mínimo y ya tengo luego mi sumatoria total. Obviamente que aquí hay que corregirlo. Entonces, lo siguiente que se debe de hacer es tener un subtotal, que serían las sumatorias de materiales, equipo y mano de obra. Luego de eso, tengo que sacarle, ¿verdad? el 10% que es todos los costos administrativos. Por lo tanto, multiplico por el 10%, ¿verdad? mi subtotal por el 10% y me da una cantidad. ¿Cuánto es el impuesto que tengo que pagar, ¿verdad? Sobre la renta, en este caso, IVA. Entonces, el 15% me da un total. ¿Y cuánto es la ganancia? La ganancia para mi empresa en esa actividad también me da un total. Para recibir entonces la sumatoria de todos estos valores y me va a dar el total unitario de mis preliminares. Ahora, suponiendo que tengo 1800 metros cuadrados en preliminares, ¿verdad? Y tengo 1649, 11650 prácticamente de costo en preliminares. Entonces, ¿cómo me doy cuenta yo cuánto es el costo unitario por metro cuadrado? Simplemente lo que hago es este valor dividirlo entre los 1800 metros cuadrados. Es decir, por cada metro cuadrado estoy, ¿verdad? 6.47 córdobas. Súper barato, ¿verdad? Es demasiado lo que puse. Vamos a cambiarle a 180 metros cuadrados. Para que nos salgan 64 córdobas por metro cuadrado. Supónganse es el total, ¿verdad? De el costo, el gasto por mano de obra, equipo y material. Claro que en las preliminares, pues, no hay grandes listas de materiales. Entonces, hago poner un añadido acá que diga costo por metro cuadrado y poner acá, entonces, lo que me da aquí, que es un 6 por metro cuadrado. E ir viendo cuáles son las etapas más caras. Hacia aquí. Y de esa manera ir analizando cada uno. Observamos que solo es trasladar el costo total que tengo, ¿verdad? De mi costo unitario, el total, el grande. Es decir, por ejemplo, la limpieza final se gastaron 5.342. Entonces, poner los 5.300 piezas. Luego, ¿verdad? Si ya saqué el costo indirecto, no lo pongo aquí porque ya lo agregué en mi tarjeta. Si ya saqué mi utilidad, no la pongo aquí porque ya la coloqué en mi tarjeta. Porque hay tarjetas acá que no ponen hasta en la tabla resuelta. Pero si ya no, porque anteriormente no voy a sacar valor sobre valor, ¿verdad? Duplicar costos y gastos. Todos estos valores al real del presupuesto que le voy a presentar al cliente. Entonces, al cliente lo que yo le presento es este, costo y presupuesto. Y si me pide lista de materiales, pues, le anexo lista de materiales. Pero yo no le voy a dar todo mi presupuesto porque es algo propio, independiente. Lo que él quiere es saber un costo total, tabla de precios unitario o de material.